Hace pocos días ha comenzado a circular por redes sociales la noticia impresionante de un supuesto perro cíclope que nació en Tangalán, Filipinas, siendo parte de una camada de seis perros, pero con la particularidad de que fue el único con esta apariencia. No tenía nariz, tenía dos lenguas y un solo ojo, así lo comenta Amide Martín, dueña del perro. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al pendiente de todo nuestro contenido. Esta semana estaremos regalando cupones para Cinepolis Click en nuestra página de Facebook. Estén al pendiente para hacerse ganadores y ver el mejor contenido del séptimo arte, donde puedes ver películas impresionantes como la trilogía de Matrix, Nuevo Orden del director Michel Franco y muchas otras más. Inmediatamente, las fotos fueron replicadas por medios filipinos a través de su dueña en su página de Facebook y Twitter, quien intentó hacer lo posible para que el animal viviera, pero sus esfuerzos fueron en vano. Ahora bien, muchos internautas han comenzado a decir que se trata de una farsa para ganar fama en estos tiempos mediáticos, como muchos otros videos virales, y otros más han comentado que se trata de una experimentación por parte del gobierno con los animales. Sin embargo, a ciencia cierta y según los expertos, es un acto de la naturaleza denominado como ciclopía, una anomalía congénita caracterizada por la presencia de un solo ojo cuya patología suele estar asociada a otras malformaciones faciales graves, defecto que ocurre cuando la parte frontal del cerebro no se divide en hemisferios, derecho e izquierdo. La dueña Ami de Martín dijo que el cachorro de un solo ojo falleció inmediatamente, segundos después de su nacimiento, a las 10 pm del sábado. Pero la mamá del cachorro llamada Pipay se encuentra bien. Todo esto según indicaciones por redes sociales. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte y activar la campanita y regalarnos un like. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, en donde estamos interactuando constantemente contigo. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.